Música 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 ¡Vamos, vamos! Sin embargo, hoy aparecen otros diablos en el campo Son más fuertes y cretinas que aquel diablo perdedor Sus armas amenazan a la gente Que quiere vivir tranquila, en paz y sin temor La diablo sea que vino, no me venga a molestar Solo soy un campesino, soy un pobre diablo más A qué diablo tan cretino, si me pide a meditar Vaya a ser por donde vino, no me tenga que enfrentar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!